Este tema se llama Almohada de espinas Que incómodo A mí en la cama Tu abrigo de un trinta lugar Reventa sus enganantes Ya no puedes vivir Quizás no puedes seguir En el medio del camino Esas armas se preparó Quizás te abandonaste Mientras duermas como tú pasas Tu sueño está confundo Tu cabeza ya se encuesta En esa buena suspina En tu corazón el amor Solo encuentras un vacío Solo encuentras un vacío Tu cabeza ya se encuesta Tu cabeza ya se encuesta En esa nueva suspina Mientras duermen todo en casa En tu sueño está confundo Tu cabeza ya se encuesta En esa nueva suspina En esa nueva suspina Tu cabeza ya se encuesta En esa nueva suspina Mientras duermen todo en casa En esa nueva suspina Tu cabeza ya se encuesta En esa nueva suspina Gracias.